Bien, continuamos hablando sobre la toponemia. Vamos a ver del nevado alpamayo. El nombre proviene de dos vocales quechua. Alpa, que significa tierra, y mayu, que significa río. Por lo tanto, significará localizado entre la tierra y el río. Es una montaña muy bella del Perú, que está ubicado, pues, en la provincia de Huaylas, Ancash, Perú. Vamos con otro. Tenemos pomabamba. Su nombre proviene de dos vocales quechua. Puma y pampa. Puma significa, como el felino, puma. Y pampa, hace referencia a la planicie, llanura o pampa. Por lo tanto, va a significar pampa de las pumas. Pomabamba es una provincia de Ancash. Vamos con ticapampa. Ticapampa proviene de dos vocales quechua. Tica y pampa. Tica, flor o adobe. Pampa, planicie y llanura, que su nombre da significado a. Pampa de flores. Un lugar florido y, al mismo tiempo, fabricación de adobes. Vamos con otro. Antabamba. Su nombre proviene de dos vocales quechua. Anta, que significa cobre, haciendo referencia al metal, y pampa, planicie y llanura o pampa, que da significado a. Pampa o llanura, donde se produce dicho metal. Este nombre da a antabamba en apurímac. Vamos con otro. Acomayo. Acomayo proviene de dos vocales quechua. Ajo, arena, piedra menuda, y mayo, río. Por lo tanto, significará río de arena. Está ubicado en Jusco, Perú. Ayacucho. Proviene de dos vocales quechua. Aya, muerto, cadáver, y cucho, rincón. Por lo tanto, va a significar rincón del muerto.